¡Hola! Bienvenidas a Rincón de Rilla, ya veis, continuo con mi diario scrapero, en este caso voy a decorar el mes de febrero y bueno pues ya me veis aquí que estoy sustituyendo una de las páginas que trae el planner de Heidi Swat por una del pad de papeles que es de la misma gama de colores y demás, de Heidi Swat también y bueno pues algunas páginas las pongo con alguna foto más grande, ya os dije que las fotos que me entran en los cuadraditos de los días son bastante pequeños y bueno hay algunas que me gustan que queden un poquito más grandes en este caso ya me veis que estoy buscando entre los sellos de Lora by Lora, alguno que me inspire un sentimiento, bueno ya lo encontré y nada pues, bueno buscando alguno que me encuentre un sentimiento para esa foto, lo que sentía en ese momento la verdad es que la decoración intento que sea lo más sencilla posible, que tenga poquito volumen, más que nada porque es de todo el año entonces luego abultan mucho y no sé si me va a caber en el archivador que viene el planner entonces por eso estoy intentando ponerle poquito volumen, ya veis que los adornos que intento poner son más bien sellos, washi tape, pegatinas pero cosas con poco volumen y ya pongo la fecha con un fechador normal, la verdad es que es un sello al que le doy bastante uso y para este tipo de proyectos me viene genial aquí bueno voy a utilizar las máscaras de Tim Holt, les voy a dar otro uso diferente voy a utilizarlas con rotuladores, ya veis la verdad es que queda bastante bien, si no sois así que tengáis mucha mano para pintar y demás flechitas y tal, viene muy bien a mí me gusta utilizarlas también para esto, aparte de para lo que se utiliza en las máscaras o stencil normalmente y bueno pues es otra idea bueno ya veis estoy buscando entre los adornos las diferentes pegatinas para ir poniéndola ya tengo ahí una de fechas, ya os dije que estas de lesgoules estoy dando un uso y no he vuelto a encontrar más pero la verdad es que estaban muy bien porque venían en castellano y me gustan bastante y bueno pues nada, yo mis fotos de haciendo el tonto ya veis que bueno pues intento decorar un poquito la página, en este caso no tengo foto para el día 5 pero bueno con la del día 4 y la del día 6 lo voy a hacer la página tampoco es un problema, ya os digo que no me agobia el hecho de no tener foto de un día y demás si tengo foto la utilizo y si no pues nada, no pongo ese día o lo quito, no es un problema ah mirad aquí estoy buscando pues entre los, estas son las etiquetas del planner de Heidi Swap y bueno algunas las suelo utilizar y sobre todo para las fundas y estos son die cut ya veis que os dije que en el día 30 de enero que no había puesto foto en el vídeo del diario scrapero del mes de enero ya habéis visto que ya la tengo puesta y le estaba poniendo el die cut del cumpleaños y bueno pues aquí voy a decorar con unos die cut sobre cocina en el caso de la foto de fresas con nata y en la otra bueno pues le voy a poner un sello de casero vale de hecho en casa que es lo que tenía, estaba hablando sobre el aceite bueno pues mirad en este caso solo voy a poner, voy a poner dos fotos referentes al día 7 porque hay dos fotos que me gustaría recordar y en cambio pues del resto de la semana en el caso del 8 y el 9 no voy a poner nada eso es lo que os comentaba, bueno pues recuerdo momentos prefiero recordar momentos a ir recordando día a día cuando es y el día no es interesante para qué voy a recordar nada, no tiene sentido o por lo menos de esta manera lo veo yo bueno de todas formas ya veis que voy probando con los con los diferentes pegatinas, con las diferentes wasi tapes y tal para hacer una composición, el hecho de no poder poner volumen la verdad es que a mí me complica bastante las cosas me gusta poner elementos con volumen pero es que en este caso no me va a caber si no entonces tengo que ser un poquito estricta en este punto y hacerlo sin volumen bueno ya veis que estoy, aquí estoy utilizando otro papel diferente porque como no voy a usar esa semana más y nada para poner fotos, esta me parece una foto muy divertida y nada voy a ir probando con los diferentes sellos y adornos a ver cuáles me gustan para hacer esta composición ah mirad estos sellos de sentimiento que habéis visto ahí y el que he estampado son de los de LSGO que os enseñé en el último vídeo de compras la verdad es que me sorprendieron estos sellos y en principio de momento me funcionan bien no los he utilizado mucho pero de momento van bien bueno en este caso ya veis la foto es solo por el día de San Valentín no pongo sobre más días, ya veis que estoy poniendo pues días puntuales por eso pongo la fecha y demás y bueno pues la guasite de erizos, esta me encanta ya sabéis que la compré en la feria de Sitges y estoy encantada con ella bueno y tened en cuenta que el journaling en este caso al ser un diario es importante así es que intento que tenga bastante journaling porque principalmente bueno pues quiero que tenga ambas cosas tanto la foto, un documento gráfico como un documento también escrito bueno aquí veis a Kayla haciendo el tonto la verdad es que es muy sencillita la decoración ya estáis viendo que es algo, es bastante sencillo en este caso no, este mes no voy a poner fundas como hice en el mes de enero que sí que utilice más fundas en este caso este mes tengo bastante, vamos tengo pocas fotos y bueno lo que estoy haciendo ya veis es ir decorando y las ir documentando pues ciertos momentos pero no voy a utilizar la funda como tal bueno ya me veis poniéndole la fecha a la foto y demás bueno pues en este caso es igual, veis el día 20 no creo que sobre todo es sobre el día 21 y así es que bueno pues está por los otros días con la foto y nada pues ya me veis decorando con diferentes diecats la verdad que estos diecats de cocina me han servido y me son bastante útil, creo que son de la marca Pampi y sí, creo que los encontré en un bazar también la verdad es que bueno pues a veces encuentras pequeños tesoritos que a mí me gusta utilizar sobre todo los diecats soy una, me encantan los diecats no puedo resistirme me parecen súper útiles luego a la hora de decorar el problema que le veo a los diecats es la organización que eso me cuesta un poco más pero bueno de eso hablaremos en otro vídeo ¿no os parece? bueno ya veis en este voy a decorar mirad he descubierto que cuando le hacéis el borde con rotulador y luego le rellenáis con tinta y esto os queda unas me gusta el efecto que queda fijaros no sé si lo podréis apreciar bien pero queda un efecto muy bonito y bueno pues nada voy a poner otro diecat y luego pondré un sello de Lora by Lora que me encanta este sello decidme que os parecen estos vídeos ¿os gustan estos vídeos? bueno decídmelo en los comentarios que ya sabéis que los leo todos y me gustaría que me dijeseis si os gustan y queréis que os siga poniendo o bueno o que no queréis verlos y os aburren y demás pues dédme decir lo que queráis si queréis seguir viendo yo os comparto con vosotras y si os aburren bueno pues lo haré para mí porque bueno me gusta mucho documentar el año así bueno ya veis que bueno en este caso voy a hacer más como en la línea que hice en enero que era una foto por cada día así más pequeñita en este caso ya veis que estoy probando con los diecats a ver dónde quedan mejor y bueno voy a ponerle un copo de nieve con esta tinta lo he teñido queda un color bastante chulo así turquesa y me gusta es que este copo es un troquel de cartón reciclado o sea un cartón de embalaje lo he cogido con la Big Shot y lo he troquelado vale que es el copo de nieve este troquel es de Tim Holt vale es uno de los troqueles magnéticos por si alguien quiere buscarlo o le gusta cualquier cosa pues eso y nada pues ya veis voy decorando la página un poquito con un poco más de washi tape para que no quede tan blanca y un corazoncito la verdad es que esos corazones de Tiger me tienen enamorada y me encantan voy a tener que volver a pasar a ver si hay más porque les estoy dando bastante uso tiene unos colores muy bonitos y están bien bueno ya veis que aquí he sustituido directamente una página por otra del cuaderno que trae de papeles del planner que es donde la misma medida que las páginas y me ha venido muy bien para poner todo el journaling de ese mes todas las impresiones que yo he tenido y las cosas que me han ocurrido y nada bueno pues me ha gustado esto de las líneas para poder escribir todo eso las letras que he puesto en esta página donde pone Farán están cortadas con la Cameo pues si alguna me preguntáis en cartulina dorada que luego me decís y donde has hecho eso pues eso es que las he cortado con la Cameo las tenía de antes y las he utilizado ahí porque generalmente a veces corto cosas y no las aprovecho pero las guardo y luego las voy utilizando bueno aquí lo que voy a intentar es ponerle un poquito de estrellitas para ir como uniendo las decoraciones de una página con la otra para que tengan un hilo conductor que siempre queda bien en este caso las flechitas estas me encantan quedan bastante bien para el planner y bueno pues eso es lo que voy haciendo algunas detalles que faltan en algún sitio mirad en este caso voy a utilizar el glossy con el tapón que muchas me habéis preguntado que qué tal en principio me va bien de momento no he tenido ningún problema voy a seguir lo voy a seguir teniendo abierto no va a ser que en un momento se me atasque o algo y diga pues se me ha atascado pero de momento no de momento va bastante bien así es que estoy contenta con él bueno pues esto es todo ya veis bueno si os ha gustado este vídeo ya sabéis darme un dedito arriba suscribiros al canal nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto adiós chau